Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enrique Ente! ¡Palo! ¡Gol! Bienvenidos a todos a Palo Salva. A veces el podcast del fútbol terrenal, del fútbol modesto, del ascenso en diferentes países. Mi nombre es Mariano Cornago y estamos junto a Cristian Tonchef en la conducción de Palo. ¿Cómo estamos, Cristian? Buen día. Hola. Buenos días a todo el mundo. Un placer saludarlos. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Acá estamos nuevamente reencontrándonos para disfrutar. ¿Todo bien, Mariano? ¿Cómo va por ahí? ¿Grecia? ¿Rodes? ¿Todo bien por acá? La verdad que ya estamos a verano a pleno. La gente ahí llore. Pasa ahí con las toallas para la playa. Así que acá ya está el verano instalado. No se va. Y ahí te veo ahí. Se ve un poco gris. ¿Qué pasa ahí en Córdoba? No salió el sol hoy. No, vos sabés que hoy amaneció un poquitito fresco, nublado, totalmente nublado el cielo hoy aquí en Córdoba. Está fresquito, aproximadamente unos 18 grados. Han bajado un poco las temperaturas. Está fresquito, agradable. Así que nada, lo de aquella vuelta que había dicho en aquella entrevista de Matías de que tenía el busito ahí al lado, bueno, hoy por ejemplo lo voy a utilizar porque está un poquito fresco, pero creo que luego con el pasar de las horas, creo que a la tarde irán subiendo las temperaturas. ¿Estás a tono con el lugar donde vamos a ir hoy? Porque cuando nos está esperando el invitado, el clima está prácticamente igual. Es verdad, claro, claro, es verdad, es verdad. Vamos a ir a un lugar donde aproximadamente el verano es casi un otoño más que verano. Y bueno, Cristian, querías mandarse un mensaje que querías dar antes de empezar la entrevista. Sí, nada, como bueno, le dejamos claro a los oyentes, a las personas que vamos grabando, vamos grabando y obviamente los programas van saliendo luego con el transcurrir de la semana. No es en vivo, van siendo grabaciones que lo vamos compartiendo semanalmente. Y nada, como ayer fue 25 de mayo, Día de la Patria Argentina, queremos enviarle un feliz Día de la Patria a nuestra tierra, a toda la gente argentina, a nuestra familia. Y nada, desde aquí somos argentinos sobre todo y llevamos con nosotros la patria, así que feliz Día de la Patria para todos los argentinos. Así es. Y bueno, Cristian, ahora sí, marchamos para encontrarnos con nuestro invitado de hoy. Vamos a encontrarnos con Victoriano Fraula. Vale, Mariano. Me gusta ser Diego, Perusa, Maradona, hijo de puta, bueno, normal, ignorante. Me gusta ser como soy. Bueno, ya estamos de regreso y estamos listos, estamos conexión con Isla Feroe. Eso de estamos en conexión suena como importante, Cristian. Y bueno, el invitado ahí ya está listo para que iniciemos, así que Cristian, con quien tenemos el gusto hoy. Bien. Bien. Hoy vamos a recibir a Victoriano Fraula, oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, de 26 años. Tuvo un paso por la escuela Jorge Grifa de Rosario, Atlético Rafaela en Inferiores, Tiro Federal, San José de Oruro de Bolivia, Atlántico Puerto Plata de República Dominicana, Bermejo de Bolivia, Naples United de Estados Unidos, y actualmente se encuentra en el B71 Sandoi de Isla Feroe. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo, un gusto saludarte. Un placer de que nos atiendas y nada, bienvenido a Palo Salva. ¿Qué tal estás? Hola, bueno, ¿qué tal a todos? Hola, Mariano, hola, Cristian. Y bueno, un gusto estar acá compartiendo esta nota y también contar esta experiencia para que también otros chicos y otras personas puedan conocer la otra cara de la moneda del fútbol que, bueno, por ahí no se aprecia tanto porque siempre se pierde mirando a la primera de Europa. Y bueno, también hay otra cara en el ascenso europeo que, bueno, hay muchos jugadores argentinos también ahí jugando. Interiano, ¿vos estás en Isla Feroe? ¿En cuál de las islas está? ¿Por qué en Sandoi o estás en otra? Sí, yo estoy en la isla que se llama Sandoi, está al sur de la isla Straymore, medio raro el nombre. Es al sur de la isla más grande. Acá en la isla hay una población de 2.000 habitantes que se divide, hay 4 o 5 pueblos, alrededor de 500 habitantes cada uno, y es el único club que está acá, es el B71 Sandoi. Y ahora yo estoy en el pueblo que estoy, se llama Scopum. Bien, Franco, para la gente que nos está escuchando, para los oyentes, sitúanos un poco en el mapa, cerca de qué países, dónde exactamente, en el punto del mapa, se encuentra Isla Feroe, para aquellos obviamente que no conocemos. Bueno, la isla se encuentra, entre medio, es como un triángulo formado entre Islandia, Noruega e Inglaterra. Está como en el medio de esos tres países, en el medio del océano. Es como para que tenga una referencia, como las Islas Malvinas, está en el medio, es parecido, pero tiene más la vegetación, por ahí es más rocosa, tiene más acantilados, y muy ventoso, que te borra realmente mucho viento. Franco, ¿el tiempo cómo está ahora mismo, por ahí? Y ahora, ahora está mejorando, está un poquito más, más cálido, unos 7, 8 grados. Sí, hace frío por ahí, ¿no? Sí, hace frío, pero unos 7, 8 grados se tolera mucho más que unos 2 o 3 grados con viento y lluvia, creo que, o sea, ahora está mucho mejor. Lo que sí, también, ya los días están muy largos ahora. Ahora está amaneciendo alrededor de las 4, 4 y cuarto, ya empieza a amanecer de la mañana. ¿Ahora mismo? Sí, y a la noche, hasta las 11, 11 y media, todavía hay como una claridad, y después, en esas horas, entre las 11 y media de la noche y 4, que empieza a amanecer, no es oscuro, es como una oscuridad clara. No está muy bueno, pero... ¿Vas a dormir igual o tenés que esperar que se oscurezca para dormir? Sí, me cuesta un poco, yo creo que es hasta que me acostumbre, pero siempre trato de manejar un horario entre las 11, 11 y media, ya estar en la cama. Aunque esté todavía claro, igual todavía tengo que cambiar las cortinas porque pasa claridad, y hoy me levanté a las 5 porque había luz en la pieza, así que ir ajustando un poco eso, pero siempre tratando de mantener un horario alrededor de las 11, 11 y media, porque si no, podés seguir y no te das cuenta, y capaz que... y eso que todavía no estamos en verano. Ves esa claridad y decís, pero ¿por qué voy a comer si todavía es de día, si todavía es de día, o todavía puedo hacer algo si es de día, viste? Claro, claro, claro. Decía que bueno, vos sabés, porque obviamente en la mayoría de los países nórdicos, tipo Alemania, al revés, viste, más en etapas de invierno, por ejemplo, a las 6 de la tarde está oscureciendo y amanece a las 8 de la mañana el otro día y los días de sol son cortos, viste? Obviamente diría bueno porque se me vino a la cabeza, amigos que tengo en Alemania, y todo lo contrario, viste? Claro, igual, en invierno pasa lo opuesto. Cuando llegué en enero, tuve que hacer una semana de cuarentena, llegué el 18. Y esa semana, me acuerdo que amanecía como las 10 y media, 11, y 3 y media, 4, ya estaba oscureciendo. Y fue medio difícil porque del verano, de calor, de mucha luz, a estar encerrado y todo oscuro, había veces que no sabía si merendar o preparar la cena, viste? Hasta que más o menos te acostumbras y bueno, la vas llevando, pero sí es medio como que decir, bueno, tengo que pensar, a ver, no, no, pero son las 5, aunque sea de noche y tengo que merendar, no comer algo. Y el otro día hablando y viendo también tu trayectoria, has recorrido todos los climas, porque viviste en altura, tú de República Dominicana, clima tropical, en Florida, en Estados Unidos, y ahora en la Isla Feroe. ¿Ya decidiste cuál es el que te gusta más o el que te acostumbraste mejor? Yo creo que la playa no se negocia. Pero ahí tenés, ahí te podés meter, no sé cómo estar al agua, pero... Hay que ser guapo para meterse, pero hay playa, hay playa. Sí, inclusive, cuando estuve en Bermesco... En Bolivia es eso, ¿verdad? Sí, en Bolivia, está al límite con... hay al límite con Argentina. Entonces, es como... o sea, un clima muy húmedo y muy caluroso, me tocó hacer una pretemporada y fue bastante difícil, porque me acuerdo que mucho calor, mucha humedad, entrenamos doble turno, y había bajado como 3 o 4 kilos por el hecho del calor y la humedad y todo eso, y con la comida ahí en Bolivia, no suelen hacer la misma comida que por ahí en Argentina, que te da un buen bife, generalmente es arroz, sopa, unos bifecitos que parecen una suela de zapatos, y no haces nada con eso. Pero en general, sí, yo creo que el mejor clima está, de los países que estuve, en Argentina. Porque, no sé, el calor, sí, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, en Florida, está lindo todo, pero llega un momento que cuando jugás en el sintético y hace tanto calor, los pies te queman, una ampolla que te sale terrible y jugás parado, no te mueves. Pero, viste, las playas de Dominicana son hermosas, la altura también es un lindo desafío, está bueno el vivenciarlo, yo siempre quise ir a jugar a un lugar con altura y ver qué se siente. Así que, bueno, ahora estoy experimentando todo junto, viento, frío, nieve... Tu primera experiencia en altura, cuando salís de Argentina, es el San José Oruro, ahí en Bolivia, ¿verdad? Claro, sí. Yo, de vacaciones, una vez recorrí Bolivia hace 20 días, y me acuerdo cuando llegué a la zona de altura, a ver, solo de caminar me cansaba, y también me descompuse, era... Me acuerdo que tenía que subir un poquito una cuesta y me quedaba sin aire. Y vos ahora estás comentando que experimentás, ¿qué se siente cuando jugás en la altura? ¿Cuánto tiempo lleva adaptarse, si es que te lograste adaptar del todo? Mira, bueno, yo en ese momento tuve cuatro meses, más o menos. Y para que el cuerpo realmente se adapte, te lleva alrededor de seis meses. Para decir, bueno, ya sos un jugador de altura. Pero en ese tiempo que yo estuve, la primer... Yo me acuerdo el primer día cuando llegué, que tuve que subir las valijas por la escalera del hotel, y a Rey me tiré en la cama porque estaba agitado, y yo digo, no puede ser, y todavía tengo que jugar. Pero después, a medida que vas entrenando, que vas en el día a día, te recomiendo mucho que salgas a caminar, que te muevas. Y me llevo alrededor de entre tres semanas y un mes estar como adaptado a la altura. Pero sí, o sea, se sufre porque van... Yo me acuerdo cuando llegué, había mucho partido, los dos o tres días, y llevan 20 minutos, y le dije al técnico, no sé dónde sacar aire, y me dice, no, tranquilo, tranquilo, que ya te vas a acostumbrar. Y sí, después te acostumbrás, es un ahogo continuo, que después ya lo vas tolerando, y decís, ok, está el ahogo, pero tengo que respirar, y si por la que te pones nervioso, chao, la pasás mal. Victoriano, luego cuando bajás, por ejemplo, luego de ese proceso de adaptación, por ejemplo, decías, seis meses, tu cuerpo se adapta, luego cuando bajás, por ejemplo, a superficie normal o llana, digamos, ¿sacás alguna ventaja sobre algún oponente que no haya entrenado, que no haya pasado por las alturas? Sí, es cuando vas al llano, te sentís que tenés tres pulmones, prácticamente. O sea, ¿qué pasa? Que el cuerpo, cuando estás en la altura, genera más glóbulos rojos para poder retener más oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas al llano, todos esos glóbulos rojos que tenés de más, te ayudan a sentirte que tenés más aire, y por ahí sentís que corres y no te cansás. Pero lo que yo me di cuenta en ese tiempo, es que en la altura se juega un ritmo, que es más bajo que jugar en el llano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un equipo de altura está acostumbrado a jugar un ritmo, y después baja, el ritmo del llano es más alto. Entonces, es como que también tenés que adaptarte a ese ritmo. Claro, es como que vos cuando estás en el llano, jugás más intensidad. Porque la demanda de oxígeno es normal, ya estás acostumbrado a adaptado. Pero después, cuando vas a la altura, los equipos del llano, cuando van a la altura, bajan el nivel, el ritmo. Y lo mismo el equipo que está en la altura, no es que juega siempre a alta intensidad. Porque por más que estés adaptado, adaptás ese juego a la altura. Pero después, cuando el equipo de altura baja el llano, y esa intensidad es más alta que la que está acostumbrado, entonces también es como que medio engorrosa y tenés que adaptarte a esos cambios. Y también, la pelota viaja diferente. No dobla, entonces. ¿Se confirma? No dobla. La pelota está confirmada por mí que no dobla. O sea que, ¿viste cuando nos decían los entrenadores? Pegarle con comba. O sea, ya de los entrenadores, esa palabra, pegarle con comba no existe. No, acá te dicen, pegale seco y apuntale a la cabeza al arquero, que vaya a media altura. Se le llena de preguntas al arquero para dónde va a ir, porque es como que pateás, ¿viste? Cuando, por ahí estás en la playa y hay una pelota de vole y la pateás y se mueve, bueno, esa misma sensación cuando patean en la altura es así. Hay veces que hay boles de 40 metros o 30 metros y vos decís, y el arquero, ¿dónde está? Pero realmente, sí, realmente es muy difícil. Victoriano, tuviste dos etapas diferentes en Oruro y en Bermejo. Total, ¿cuánto tiempo estuviste en Bolivia? Y en Bolivia estuve en total un año. Un año. O sea, sí, una media sería un campeonato en San José y otra, la primera parte del campeonato en Bermejo. O sea que en total sería un año de competencia. ¿Y cómo te adaptaste? ¿Qué te pareció la vida ahí, la sociedad? ¿Cómo fue tu adaptación? La primera vez cuando fui a San José, estuvo bien la adaptación. O sea, no solo por la altura, sino por la gente. Muy amable, hay gente que ayuda mucho al club, que no está metida en el club, pero siempre está a disponibilidad, que te ayudan para lo que sea. Y después en Bermejo ya me agarró un poquito más grande, un poquito más de experiencia, haber estado en Estados Unidos o ahí mismo en Dula, que ya lo ves diferente, ¿viste? Ya no es tanto ese impacto, ese choque de decir, busqué a un lugar nuevo, aparte ya había estado en Bolivia, entonces conocía más o menos cómo se manejaban, con la comida. Entonces fue un poco más fácil, pero se me resultó un poco más difícil por el tema de que hacía mucho calor y era muy húmedo. Y para dormir, inclusive, también era medio complicado porque no descansas realmente cuando hace mucho calor, dormís, pero te levantás como pesado todavía. Pero después ya cuando uno empieza a jugar, ya es mucho más llevadero todo. ¿Le probaste o te hiciste habitué del té de coca? Mascar coca. Lo he puesto en algunas hojas, no muchas veces, pero la he puesto en el mate. Yo probé el té, el té te ayuda, pero no me acostumbré a tomarlo. Lo tomé una vez, me ayudó porque me sentía un poco de compuesto, pero no tiene un gusto para mí, muy rico. No sé qué te parecía vos. No, yo lo he probado pocas veces también porque me acuerdo cuando estaba en San José, me dijeron que trate de no posible, no mascar. Igualmente no iba a mascar, la probé, pero igualmente con el té porque en el doping te puede saltar positivo. Entonces me dijeron, mirá, si lo puedes evitar, evítalo, porque por ahí había veces que hacían el té, si corres el riesgo por un té, que capaz que te da positivo, y decís, no, pero tomé un té. Pero no, pasa que es una costumbre muy de ahí, muy arraigada que vos lo ves a los hombres generalmente que tienen la bola al costado de la boca y para mí es un asco, y después lo escupen y hacen un chiquero. Entonces es como que está bueno para probarlo, pero lo dejé ahí de lado. Perfecto. Y después de ahí, ¿pasás primero por Dominicana o por Estados Unidos? Voy de Bolivia, de San José, me voy a Dominicana. Ahí estoy en una temporada en Atlántico, en Porto Plata, y ahí estaba de técnico Miguel Sasú. Ahora Miguel está, creo que está dirigiendo Delfines en Ecuador. Con Miguel tenemos buena relación y ese año yo me fui, o sea, la primera parte del torneo terminó y después yo me fui para Estados Unidos, pero el equipo ese salió campeón ese año. Así que por un lado me quedó una espina de decir, podría haber salido campeón, pero bueno, me siento parte por haberlo juzgado. Y después, claro, de ahí me voy a Estados Unidos, que juego tres meses, o sea, lo que dura el torneo, y de ahí me voy para Douglas en Argentina, en el federal. ¿En Estados Unidos jugás en el Naples United? ¿Es un equipo que se formó, se creó hace poco? Sí, sí, es un equipo que el presidente es argentino, y bueno, lo formó hará cinco años, más o menos, y está ubicado en la ciudad de Naples, que es una hora y media de Miami, pero del lado del Golfo de México. Y el club ahora sería como una cuarta de Estados Unidos. ¿Es la UCL? La NPSL. Ah, ok. Claro, está MLS, viene la USL, después, ahí entre medio hay como una, como está la NISA, y la USL One, USL Championship, hay como dos o tres ahí, y después viene la NPSL, y después más abajo de esa viene la UPCL. Y nosotros estábamos en la NPSL, sería como una cuarta de Estados Unidos. Victoriano, de Argentina, bueno, de Estados Unidos vas a Argentina, ¿no? Dijiste, y de Argentina vas a Isla Feroe. No, de Estados Unidos, de esa vez que estuve, 2017 voy para Douglas y estoy una temporada ahí. De 2017 a 2018 hago la temporada en Douglas. y de ahí me voy de vuelta para Estados Unidos. Ahí estoy también una temporada, y después de Estados Unidos, cuando me vuelvo a Argentina en noviembre más o menos, en enero me voy para Bermejo, para Bolivia. Después, bueno, termino la temporada ahí, y me voy de vuelta para Estados Unidos. Bueno, fue como que siempre Estados Unidos fue el comodín. El comodín, sí. Porque bueno, siempre, en todos los lugares donde fui, traté de dejar siempre las puertas abiertas, porque uno nunca sabe, no por querer quedar bien, sino porque realmente yo soy así, y nunca trato de hacer las cosas por atrás, o con mala fortuna, o sin una mala intención. Entonces, ahí en Estados Unidos, además de estar en un club, dentro de todo competitivo, también la calidad de vida, lo que es vivir en Estados Unidos, la seguridad, cómo está la economía en Argentina. Ahí, por ahí no era un sueldo guau, pero me alcanzaba para vivir, y estaba, por lo menos, jugando al fútbol, y en un lindo lugar que me ayudaba a seguir estando en competencia. ¿Quién suele manejarte en los lugares donde vas? ¿Tenés algún representante, en una agencia de representación? ¿Cómo son tus movimientos con respecto a ello? Ahora estoy con representantes, pero siempre me manejé por mi cuenta, o por conocidos, o intermediarios que me decían, mirá, conozco a alguien que te puede dar una mano, por ahí me pasás el video, vemos qué se puede hacer, entonces fue como que, siempre me manejé por intermediarios, pero nada serio, que eso, yo creo que por ahí me ha jugado un poco en contra, al no tener a alguien que esté realmente conmigo, y que se mueva por mí, porque siempre era yo, o con mi viejo, tratando de buscar a ver qué opción había, pero bueno, ahora para venir acá, firmé contrato con un representante, con dos representantes, que uno es de Argentina, y el otro es de Argentina, pero está viviendo en Holanda, y por parte del representante de Holanda, tenía contacto acá, y bueno, firmamos contrato antes de venir para acá, de representación, y ahora ya estoy con ellos trabajando, así que por un lado, a mí me hace tranquilidad, de decir, bueno, tengo a alguien que me respalda, no es solamente estoy yo, o con mi viejo manejando. Antes de ir a Islas Feroe, ¿tenías otras opciones? Por ahí, no sé si vos conocías o no, un poco la liga ahí, ¿tenías alguna otra opción? O dijiste, me gusta Islas Feroe, me gusta, no sé, el país, o te informaste sobre la liga, dijiste, voy y pruebo. No, no tenía, era, o era venir acá, o quedarme en Argentina, y ver qué conseguía, o qué conseguía afuera, pero, o sea, ni lo dudé, no lo pensé dos veces, cuando me dijo el rep de Argentina, cuando Ibarra me dice, mira, está la posibilidad de ir acá, y le digo, sí, vamos, ni siquiera sabía dónde estaba, cómo era la liga, me dice que era una segunda, y yo, una segunda de un país, no es mala tampoco, o sea, entonces dije, sí, vamos, y después, bueno, cuando corté y empecé a buscar, yo digo, uff, bueno, me voy acá en el medio, a una isla, en el medio de, me voy a llevar la ropa de invierno, sí, yo me pensé que, cuando me dijo Irina Ferro, yo digo, bueno, yo como, pensando en el, llorcito, la malla, claro, yo digo, debe ser calor, capaz que una isla, no sé, de Centroamérica, habrá una isla, viste, o sea, nunca me imaginé que iba a estar allá, en el medio del océano, en el mar nórdico, viste, pero, pero sí, o sea, fue más que nada, por la única opción que tenía, y no, no, en la situación que estaba la Argentina, y que estaba yo, que todo complicado, no, no, ni lo dí, ni lo dí, y, por suerte, el club se hizo cargo de todo, del viaje, de todo, así que, armé las valijas, me despedí de la pileta, me calcé los largos, y, cinco kilos de yerba, y arranqué, lo más, o sea que, vení, hay alguna posibilidad de conseguir yerba ahí, porque estás, seis meses, cinco kilos, debe estar un poco, capaz de que seas corto, estoy, estoy, estoy medio ajustado, pero, sé, hay, hay otros chicos acá, argentinos, hay un chico que, que es, de Frank, ahí, de Santa Fe, que juega al volei, Cristian, y Moff, no sé si digo bien el apellido, y, bueno, cuestión que él ya pidió por internet, se pidió 10 kilos de yerba, y, se compró Don Satur, todo, o sea, hizo un combo, así que, nada, me dice, mira, esta página yo lo pedí, así que, más o menos, tarda un mes, así que, yo creo que, estaba pensando ahora en junio, hacer un pedido, para que en julio ya me llegue, aunque sea, viste, algo de yerba, porque realmente ahora estoy, lo estoy, lo estoy administrando, solamente, tomo más de los días de partido, bastante duro, pero bueno, la voy llevando, viste, me quedan 3 kilos, va a tener que, va a tener que ponerla a secar al sol, si no, lo alarga, che, no, si viera sola, la pongo, pero o sea, con el viento que hay, y nublado, yo creo que, no me queda nada, de lo que dejo ahí afuera, para que se seque, que buena supervivencia, la historia esta, de agregar la yerba, me hace acordar, de hermano, Mariano tiene un hermano, me hizo, en el cual compartió, conmigo Blue, y en mata, o en el lugar donde va, el mismo, la misma medida de un mate, te mete dos termos, capaz el otro día, vos estás tomando mate, convidame uno, le decís, y había dado vuelta la yerba, y dale con el mismo, si, una vez, Victoriano, te cuento, estuvimos en Malta, juntos, viviendo un mes, y nos pasó eso, no teníamos yerba, y usamos la misma yerba, dos o tres días, imagínate esos mates, eran tomados, pero bueno, a veces cuando no hay yerba, hay que buscarle la vuelta, cuando hay hambre, no hay pan duro, claro, yo lo jodo, porque Mariano, su hermano, viven ahí en Nuevo Llado, entre Río, y cerca de Uruguay, le digo, nada, pará, ustedes son muy uruguayos, le digo, ustedes toman los mates, como los uruguayos, no jodo, es que, yo, yo me traje, de la Canaria, había, sí, había conseguido, ahí en el Carrefour de Pergamino, que estaba, dentro de todo en precio, creo que estaba algo de 600 pesos, y digo, chao, ni lo dudo, porque en definitiva, con otra yerba, capaz que gastás más, por ir a Canaria, si la sabés, la sabés hacer rendir, de dura, uno o dos termos, fácil, y yo digo, bueno, me llevo esta, así que ahora estoy con el mismo mate, más o menos, dos días, seguro, el sábado y domingo, tengo mate, seguro, pero después en la semana, le estoy metiendo el café, con leche, té, encima, bueno, ayer, Victoriano, me estuvo enviando fotos, de la vista que tiene ahí, donde él vive, que es espectacular, montaña, el mar, ideal para tomarse las muentes, para la gente que nos está oyendo, Victoriano, intentá, intentá describir tú, el paisaje, para la gente que nos escucha, intentá describir, a ver, qué estás viendo ahora, por ejemplo. Bueno, ahora estoy viendo, una montaña, no, no son montañas altas, pero, es, rocoso, y tiene como una capa de, es como un colchón, de, de pasto, húmedo, es como un, ¿cómo decirlo? como un, no, no sé cómo explicarlo, pero es como un colchón de pasto, se ve verde, se ve, amarillento, anaranjado, sí, ahora un poco verde, pero, muy, muy rocoso, y también, mucho, mucho excremento de oveja, por todo el lado. Contanos, contanos un poco, contanos a la gente, a los oyentes, cómo es el, el día a día de Victoriano, un argentino, ahí en Islas Feroes. Bueno, el día mío es, ahora, espero que no sea siempre a las cinco y media de la mañana, que por lo menos sea, alrededor de las ocho, más tolerable, me levanto, día de semana, huevo con avena, café con leche, después al gimnasio, una hora y media, dos, de vuelta, almuerzo, después, ahí, tengo que hacer malabares, entre el mediodía, y las seis de la tarde, que tengo que ir a entrenar, porque no hago nada, estoy, a veces me pongo a estudiar, o algo de inglés, o trato de, de leer algo, pero, pero sí, esas, esas, esas horas, entre las, una y media, dos, y las seis, son larguísimas, o por ahí me voy a caminar, un poco, que hay, hay lindos lugares para recorrer, pero bueno, después me voy a entrenar, entrenamos de seis a ocho, porque la mayoría, hay, hay algunos chicos que todavía están, están en la escuela, tipo en el college, le dicen acá, y otros que trabajan, entonces, ese horario, es como el que todos pueden, así que, así que bueno, en un principio, me habían dicho que también está la posibilidad de, de, de trabajar, porque bueno, o sea, pasar de estar, solamente entrenando, dos horas al día, y después estar todo el día, sin hacer nada, entonces, como que también, no, no está bueno para, para la cabeza, porque mucho tiempo, sin, sin hacer nada, sí, yo me la rebusco, voy al gimnasio, o por ahí, me pongo a hablar con alguien, por teléfono, videollamada, pero después necesitas, por ahí, hacer algo un poquito más productivo, así que, con todo el tema esto del COVID, y ahora, bueno, se ve complicado un poco, pero, si está la posibilidad, aunque sea, creo que, la visa nos permite trabajar, de, alrededor de 20 horas semanales, o sea, sería como media jornada, un tipo, un part time job, eh, que, o sea, estoy tratando de buscar, porque realmente, es mucho tiempo, que, que no, acá en la isla, somos 500 habitantes, y no hay nada, para hacer más que ir a caminar, un poco, hay un solo supermercado, en, en, toda la isla, gimnasio, y después ya está, viste, pará de contar, tenés que ser fuerte mentalmente, para, rebuscártela, y encontrar formas de, 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 de entretenerte, y mantener la cabeza ocupada. Y ahí dijiste, son 500 habitantes, ¿cómo es la vida ahí, del, del pueblo donde vivís? Porque imagino, yo, yo soy un pueblo, grande, 30.000 habitantes, pero, 500 personas, no me puedo imaginar, cómo es, salir a la calle, de gente, o, o esto, campo. Salí a la calle, y, y ves, no, no hay, no hay muchas casas, realmente, porque bueno, hay pocas personas, pero, tiene esa vida de pueblo, yo me acuerdo, mis viejos, cuando me contaban, cuando eran chicos, cómo era la vida, que estaban todo el día, en la calle, jugando a la pelota, andando en bicicleta, y bueno, acá, es así, hay muchos chicos en la calle, que cuando salen de la escuela, que vuelves a escuchar, que están, que están jodiendo, que están saltando, y son capaz que como 10, 15, y están todo el día, en la calle, viste, y después la gente, hay mucha gente, que también trabaja en Torsham, entonces, se tienen que trasladar, en el ferry, y hacen la jornada laboral, en Torsham, y después se vuelven, en el ferry, tipo, a las 5 y 20, acá para, para Scopon, y después, bueno, también hay, varios de esos chicos, que tienen que, volver en las 5 y 20, en el ferry, para poder llegar a entrenar, a las, a las 6 de la tarde, o sea, que lo que, para una persona, que vive en Buenos Aires, tomar el, el tren, para ir a, desplazarse, del norte al sur, allí, el ferry, ¿no? de una isla, va hacia la otra, otra, sí, es un ferry, que, más o menos, media hora, tarda en, en llegar, y después, de donde llega el ferry, son 10 minutos, en auto, también te puedes tomar, el bus, el colectivo, que estás, en 10, 15 minutos, estás en Torsham, en la capital, que en Torsham, igualmente, o sea, es una capital, de 14 mil habitantes, no es, una capital, como el, no sé, como la que solemos, conocer, bueno, hay una isla, nosotros, con Cristian, jugamos en Malta, una isla también, y, aunque todos los equipos, tienen su, campo de entrenamiento, y demás, los estadios, donde se juegan los campeonatos, generalmente, son 4, 5, 6, máximo, ahí es como funciona, hay 2, 3 estadios, donde se juegan todos los partidos, o, o cada equipo, tiene su, no, cada, cada equipo, tiene, tiene su cancha, su estadio, pero, los estadios, los estadios, que están fuera de Torsham, son más, como más precarios, son más estadios, de, capaz que, 3 o 4 bandejas, y de un solo lado, y después, generalmente, la gente, la ve desde el costado de la cancha, pasa que realmente, por ejemplo, acá, en, en Sandoy, no es necesario un estadio, porque no hay tanta gente, para, para llenarlo, o sea, imagínate, que no van a hacer un estadio, para, 2000 personas, no, porque no, no es lógico, es hermoso el campo, el de ustedes, lo estuve viendo por fotos, sí, impresionante, tiene una pared, atrás de montaña, que vos decís, yo a veces, cuando estamos entrenando, me pongo a verle, no puede ser que esté acá, como decís, esto es, o sea, es de película, pero bueno, en Torsham, en Torsham, sí hay, está el estadio nacional, que tiene otra cancha, auxiliar al lado, que ahí juega, el, el, el HB Torsham, y el B36, que comparten ahí, pero generalmente, juegan en un estadio, que tiene, creo capacidad para, 6,000 me parece, no sé si, debe andar por ahí, que ese, la verdad está lindo, el estadio ese, tiene, una linda tribuna, tiene, la verdad, el campo de juego, también es hermoso, todavía no jugamos nunca ahí, pero, seguramente, que en algún momento, vamos a jugar, y yo creo que, por mal que no haya tanta gente, pero, es un estadio, que sentís como que, bueno, esto, esto está bueno, para jugar, pero la mayoría, tiene su estadio. ¿Cómo es el nivel, de Islas Feroes, con respecto, por ejemplo, a primera división, segundo, cómo es el formato, por ejemplo, tengo entendido, de que, en primera, están las clasificaciones, a Champions, para la previa de Champions, de Europa League, cómo es el formato, un poco, contanos, eh, Victoriano. Bueno, el, en primero, el, el primero, juega para, la, como la pre Europa, eh, para clasificarla a la Europa, y después, bueno, el formato que tienen, eh, creo que es igual, el, el primero es igual que el de nosotros, juegan, eh, tres, o sea, son diez equipos, o sea, que juegan veintisiete partidas en total, son, te enfrentás, tres veces, con el mismo equipo, durante el año, y bueno, es, va variando, eh, capaz que a veces te tocan dos veces el local, dos veces de, de visitante, viste, pero, pero en general, ahora, estamos, llevamos ya diez partidos, jugamos un partido de, de copa, que es como una copa argentina, que jugamos contra un equipo de tercera división, ahí es, eh, eliminación, perdiste, quedan, quedan, sí, y ahora nos toca jugar contra el HB Torsham, o sea, un equipo de primera, justo ahora pasó lo del, lo del coronavirus, que uno de los del equipo tiene, tiene COVID, entonces tuvimos que aislar a todo el plantel, así que, no sabemos si vamos a jugar, con, contra el segundo equipo, que, sería genial, porque tenemos la chance de, de, de hacer partido, porque si no realmente, con los equipos de primera y de segunda, hay diferencia, es como que tienen, es mejor, o sea, hay, es mucha la diferencia que hay entre primera y segunda, generalmente los que suben, de segunda a primera, la pasan, la pasan mal. Teoriano, y si te propusieran, digamos que terminás el año, seguir jugando ahí, y lo haces bien, si te ofreciera nacionalizarte para jugar ahí, ¿te gustaría? Sí, lo haría, no veo, no veo por qué no, eh, si, si estoy cómodo en el lugar, y, y en parte, eh, o sea, me lo ofrecen, lo, lo pensaría, y, o sea, no, no creo que haya, algún impedimento para, para decir que no, pero, pero bueno, tendría que estar, en la isla de, de Torsham, por lo menos, porque, por ahí, estando acá, con 500 habitantes, se hace, se torna a veces un poco aburrido. Y ahora, planes futuros, cuando termine esta temporada, ¿te gustaría quedarte ahí, probar, dar el salto a otro, a otro país, a otra liga? Lo que, lo que tengo pensado, bueno, después uno va a diferir, pero, lo que, lo que me gustaría es, jugar este año acá en segunda, y tratar del año que viene, tratar de conseguir, para jugar en primera, y aunque sea estar en primera, dos años acá, uno o dos años, para, es como que el jugador, también necesita adaptarse, y por lo menos estar, en lo posible, uno o dos años, como para decir, bueno, también creces, porque si estás, a mí me pasó que, bueno, no estuve, mucho tiempo en un club, siempre fue capaz que media temporada, una temporada, entonces, como que necesitas, esa adaptación, de aunque sea, uno o dos años, para poder ir creciendo, ¿viste? conocer los compañeros, conocer el fútbol, que te conozcan, pero, pero sí, me gustaría, seguir acá, aunque sea, uno o dos años más, puedo ver si, si está la posibilidad, o para Islandia, o para Noruega, pero, yo creo que, lo que, bueno, hablamos con, con los repre, de que, por ahí sería más fácil, jugar, tener una experiencia en primera, para que después te conozcan, porque por ahí, en segunda, en Isla Ferroé, es como que ahí, pero no, no es tanto el nivel, como para ir, no sé, saltar a una tercera, o segunda, de Noruega, o de Islandia, porque Islandia también es, es bastante fuerte el fútbol ahí, entonces, es como que decir, bueno, primero, vamos a ver si podemos estar acá en primera, y de ahí, pegar el salto, viste ir paso por paso. Victoriano, te quería preguntar, ahora mismo, obviamente, estamos hablando de, de una parte actual, de tu carrera, con 26 años, qué es lo que, qué es lo que te gustaría, qué es lo que, te estás proponiendo, a corto, largo plazo, sí, y obviamente, se me viene a la cabeza, el Victoriano Chico, cuando comenzó, allí, en Pergamino, me gustaría que nos cuentes, tus comienzos, cómo, cómo, cómo fue que se produjo el sueño, de querer ser futbolista, y si, hasta tus 26 años, todo aquello que te, que habías soñado, se te está cumpliendo, a medida que van pasando, el tiempo. Bueno, yo creo que hay, para no hacerla tampoco tan larga, hay como un antes y un después, en mi adolescencia, que me di cuenta que quería, que quería, ser profesional, y ese momento, había, un señor, que se llama Arsenio López, bueno, él no es un señor conocido, pero, estuvo dirigiendo, en, en los alrededores de Pergamino, jugó al fútbol también, y fue, cómo decirlo, vieron, o para que tengan una, una comparación, vieron, Rocky, y el viejo, sí, sí, no me acuerdo cómo es el nombre, pero bueno, es como para que tengan una idea, él fue, como, mi, mi mentor, cuando, cuando era, cuando era adolescente, alrededor de los 14, 15 años, que, fue el que vio algo en mí, y me dijo, no, vos tenés potencial, vos, o sea, vas a tener que trabajar mucho, pero, vas a llegar, y, y bueno, o sea, gracias a él, yo creo que, me dio ese empujoncito, porque la verdad, no sé, qué hubiese sido de, de, de mi carrera futbolística, si no hubiese sido por, por esa insistencia de, de Arsenio, y que me ha ayudado mucho, eh, he entrenado, muchos veranos, he pasado navidad, año nuevo, eh, entrenando, o sea, he hecho mucho esfuerzo, yo creo que hay muchos jugadores que, que hacen un esfuerzo que no se ve, porque bueno, uno nunca se puede poner en los zapatos de, de, de otra persona, pero, pero bueno, creo que, eh, todo este presente que, que estoy viviendo ahora, y se me están dando estas oportunidades, es, eh, gracias a todo ese esfuerzo, y todos esos años de, 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 de estar, eh, entrenando, y, y, trabajando para un futuro que uno no sabe si va a ser posible o no, porque, puede, puede pasar algo en el medio, que puede decir, al final, me pasé cuatro años de mi adolescencia, entrenando, no, no saliendo, no sé, con mis amigos, perdiéndome, eh, que yo de salida, o de, inclusive con la comida, que vos te cuidás, y si no, prefiero cuidarme, no tomar alcohol, y uno nunca sabe realmente, si todo eso en el día de mañana, va a tener su fruto, pero, pero bueno, yo, mi experiencia personal, agradezco, todo lo que hice, y estoy tranquilo conmigo mismo, porque, no regalé nada en ese momento, y sé que si, no hubiese hecho, todo lo que hice, no hubiese podido estar acá, porque, realmente, Messi, hay uno solo, y, y los demás, si no trabajan, no se les regala nada, y yo creo que, si uno llega a algo, es porque, previo a, a lograr ese objetivo, ha dejado muchas cosas de lado, y ha puesto mucho esfuerzo, para lograrlo, que las, no es solamente, a, tener suerte, viste, lo que suelen decir, por ahí los mediocres, o los que, los que tienen envidia, te dicen, ah, mirá donde está, tiene suerte, consiguió ahí, por un contacto, y, la verdad que, eh, el contacto lo conseguí, pero, ahí atrás, hay todo, hay todo un camino, un largo camino, de, de, que es también duro, para la familia, para con los amigos, los abuelos, ahora, yo que estoy acá, y, yo, cada vez que me iba de Argentina, me despedía de mis abuelos, y, bueno, saber realmente, si vas a poder volver, a jugar a las cartas, a tomar unos mates, a darle un abrazo, y, es, es duro, viste, ah, estás viviendo en Europa, o como ustedes, que también deben tener, familiares en Argentina, y, sí, es lindo estar en Europa, o estar acá, viviendo tranquilo, pero, hay muchas cosas que, se dejan de lado, exacto, y, y no es tan fácil, como decir, estoy acá en Europa, jugando al fútbol, y en el día a día, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de, de las costumbres mías, de mis perros, no sé, son detalles, pero bueno, yo creo que hoy en día, todo ese esfuerzo, eh, estoy agradecido, de, de, de haberlo hecho. Toriano, te quería preguntar, acerca de tu mentor, ¿tenés contacto con él, en la actualidad? ¿Sabés algo de él? Sí, sí, no, no, no hablo, porque bueno, no tiene WhatsApp, porque es una persona, ya es una persona grande, pero, sí me comunico con, por medio, hago como un teléfono de compuesto, hago, mi papá, la hija de Arsenio, y la hija de Arsenio, habla con él, entonces como que, la cadena, nos vamos pasando mensaje, no hablamos seguido, pero capaz que una vez al mes, siempre, hay un audio que, diez minutos, que me manda, después yo le mando otro, así que sí, se mantiene, se mantiene el contacto. Me alegro, y obviamente te preguntaba, porque así como, sobre mi persona, no suelo muchas veces, a veces pegarle un palo, a gente que, que no le hace bien al deporte, en este caso, suelo hacer un paréntesis, y te preguntaba, por eso mismo, por Arsenio, por, por honorificar, el gesto que ha tenido con vos, cuando tenías 14 años, cuando estabas en una etapa, de adolescencia, en haber puesto en vos, una semilla muy productiva, de enviarle un saludo, y obviamente, de darle la enhorabuena, por, 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 por haber confiado en vos, y haberte puesto una semilla de confianza, en el cual hoy, estás disfrutando de él, así que le mandamos un saludo, de acá, a Arsenio, por, por ese gesto, y, y, y llama la atención, a que haya más gente, como Arsenio, involucrada en el fútbol, formativo, sobre todo. Sí, porque, él realmente, lo que hizo, lo hizo de corazón, y sin pedir nada a cambio, así que, eso es algo que, que se valora mucho, porque realmente, hoy en día, en el fútbol, hay muchos intereses de por medio, que se pierde esa esencia, de, de querer ayudar solamente, porque, realmente, lo quiero hacer, no porque necesito, estar, cerca tuyo, porque sé que el día de mañana, si llegas, voy a tener un porcentaje, o, me vas a dar algo, y, realmente, que uno brinde su tiempo, para, con otra persona, eso, o sea, es impagable, porque el tiempo es de uno, y, lo que uno hace con el tiempo, no, no vuelve atrás, entonces, esa, esa clase de personas, debe haber un montón, que, que siempre quedan abajo de la alfombra, que no se conocen, pero bueno, yo siempre con Arsenio, cada vez que tengo la posibilidad, de hablar con él, o si me preguntan, ¿cómo fue mi adolescencia? Siempre lo nombro, porque es alguien, que siempre va a estar en mí, inclusive cuando deje el fútbol, no solo, inculcando valores dentro de la cancha, sino afuera, que, es como un, un mentor de la vida, son esas personas, que tienen las palabras, y tienen el modo de decir las cosas, que, o te hacen poner la piel de gallina, y te movilizan, o te paralizan, y voy a decir, no, no, está loco, este tipo, viste, pero, pero sí, Arsenio, la verdad que, siempre va a estar presente, en mi vida. Le mandamos un saludo a Arsenio, si tiene la posibilidad de escucharnos, y la verdad que, si hay gente así, si, gente que hace, las cosas sin esperar nada a cambio, solo por, ayudar a los demás, y eso, es muy valorado. Así que bueno, Victoriano, para terminar, tenemos preparado ahí, un ping pong, que Cristian, te va a realizar, para terminar de forma amena, esta entrevista. Vale. Sí, bueno, no te pongas nervioso, obviamente, es una manera de conocerte más, obviamente, para las personas, los oyentes, que no te conocen, aquellos, aquellos que nos escuchan, ¿no? Para que, para, es una manera de, algo íntimo tuyo, así que nada, abrite con lo, con lo que mejor puedas, y nada, vamos a, al ping pong, dale, arrancamos. Ídolo o ídola? Mi viejo. ¿Qué música escuchás, antes de un partido? Escucho, eh, cumbia. ¿Alguna en especial? Y ahora, estoy escuchando Partusa, eh, la del DIPI, porque, sí, estoy, estoy con los chicos, tratando de, de inculcarle, eh, la cumbia, así que todos me piden, en los vestuarios, me dicen, la gandala, la gandala. Hasta que cantaba, el Neymar, y todo el muchacho, claro. Claro, sí, sí, así que, estoy tratando de, inculcarle esa, esa cultura, viste. Bravo. ¿Qué fue lo más loco, que hiciste por el fútbol? Oh, esa es buena. Eh, lo más loco que hice por el fútbol, ah, ese silencio me mata. No, yo creo que, o sea, lo más loco, eh, iba a trabar con la cabeza, me he abierto la, tengo cinco puntos en la cabeza, que, fui a chocar un cabezazo, innecesario, ese cabezazo, pero era, era la pelota o el hombre, así que. ¿Se llevaron los tres puntos, por lo menos, o no? Además de los puntos en la cabeza. Yo creo que nos llevaron, cinco puntos fue ese partido. Cinco, eh, ¿Qué cosa no podés dejar de hacer antes de un partido? Eh, sé que suena, suena medio incómodo, pero ir al baño. ¿Número uno o número dos? Eh, número dos. Yo también se me pasaba igual. Y, inclusive, es como que, pero, no, no estoy nervioso, pero, es una sensación de, ya está listo, ya está listo. Y, tenés que, tenés que estar libanito. ¿Una virtud de Victoriano? Eh, una virtud de Victoriano sería, ser, eh, persistente, una persona persistente. Muy importante para quienes desean concretar su sueño. ¿Un defecto, Victoriano? Un defecto, un defecto sería que no, hay veces que pienso, pienso mucho y tendría que dejar fluir un poco las cosas y no, no darle tanta vuelta y quedarme con cosas, eh, dando vuelta en la cabeza. Dejar, soltar, soltar. ¿Una liga o país donde te gustaría jugar o vivir? Me gustaría, me gustaría jugar en, en Alemania y, y vivir en Europa en general. Me gustaría vivir en todos los países un tiempo con el fútbol. ¿Salir con los amigos de Joda toda la noche o quedarte en el sofá comiendo algo y mirando la tele? Yo creo que, yo creo que sería, son muy tentadoras las dos. Si no estaría jugando el fútbol, sería salir de Joda. Pero hoy, hoy en día estoy, prefiero quedarme en el sofá mirando la tele y en vez de comer algo, tomar unos mates. ¿Jugador más desordenado con el que viviste? Uh, jugadores, jugadores más desordenados. Bueno, jugadores. En la pensión, en la pensión de Grifa, cuando estaba allá. O sea, éramos cincuenta y cuatro monos en tres piezas y eso era, eso sí que fue, fue bastante duro porque era, era, eso era una selva. Imagino esas pensiones, mamita querida. No, mirá, te cuento una, estábamos ya todos durmiendo, tipo tres y media de la mañana, había uno que estaba en el baño y otro que lo estaba esperando afuera para, para pelear. Y le decía, dale, dale, salí que te voy a, y el otro, esperá que termine y salimos. Y cuestión que, después empezaron a escuchar los portazos, no, no, o sea, y vos decís, loco, son las tres de la mañana, están jodiendo, uno quiere dormir y estos están peleando, y así era, todas las noches había algo nuevo para, para ver o para escuchar. 50 personas, imagínate. No, no, y, no 50 personas, 50 salvajes de 11 y 17 años. Jugador más jodón con el que jugaste. Un cordobés, un cordobés en Bermejo, Diego, con Diego. No me acuerdo, no sé la cantidad de, de chistes y, y cuarteto que he escuchado con ese, con ese, con ese muchacho. generalmente siempre, es verdad, el cordobés tiene, tiene, acá en España, en España generalmente se le llama a esa persona como que tiene un salero, se le llama un salero, allá en Argentina como que son jodones, el cordobés generalmente es así. Nada, es el cordobés, siempre el cordobés tiene algo, como decís, sos cordobés, tenés esa esencia. Es así. ¿El jugador más vago con el que jugaste? El jugador más vago con el que jugué, te podés excluir, si querés, ¿eh? No, no quiero mandar al frente a nadie. Yo creo que, dejamos el, ahí, esa pregunta. El más vago, en realidad, es, estoy viviendo con un danés que es, tiene una paciencia para hacer las cosas, y yo creo que, total, no la va a escuchar, no se habla en español, así que lo mandamos, lo mandamos al frente, al, 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 Frederick se llama, es, eh, danés y, nunca vi un jugador con tanta pachorra, ese sí que lo agarró pachorra y no lo soltó más. Bien. Mejor amigo o amiga que te dejó el fútbol Cristian El mejor aquí ahora Es como un hermano que yo sé que Puedo poner las manos en el fuego con él Es Cristian Blanco, él está jugando ahora En Estados Unidos y fue gracias a él Que yo fui a Naples Y él ahora está viviendo allá Así que seguramente la va a escuchar Así que le mando un abrazo grande Y bueno, ya sabe Todo lo que es para mí Así que no lo voy a aburrir Con la zaraza de amistad Y hermandad Si querés emocionarte, quebrarte Que nos barpa para el ranking No le voy a dar el lujo A Cristian ¿Qué cosa o persona Te llevarías o hubieras llevado A los lugares donde viviste? A mis perros ¿Cuántos perros tiene Victoriano? Victoriano actualmente Tiene cuatro perros ¿Raza en concreto? Raza pichicho de la calle Y un cocker Es que siempre he tenido cocker He tenido a la abuela, a la mamá Y ahora quedó la hija Y bueno, siempre Mis viejos y mis hermanas Han sido como Han rescatado perros de la calle Y bueno, ahora Tengo Estaba una cocker Viruta Después hay otro perro Que se llama Pipa Que ese lo encontramos En Rosario Cuando yo estaba jugando en Rosario Estaba Abajo de una tribuna Me acuerdo Y había Había ido a verme Mi familia Y me acuerdo que ese día Llovía Hacía frío Y estaba Pipa Ahí entre medio ¿Viste? Las Pipas de girasol Estaba entre medio Entonces le quedó Pipa Por eso Y también una mezcla Entre labrador No sé Media rara Y después hay otra Que rescatamos Una galga Que es Lola Divina También Un amor Y otra Que también mezcla Entre galgo Pit No sé Pina O sea Hay un combo Un mix Uno es negro Otro gris Otro es blanco El otro O sea Hay un popurrí De perros Pero yo creo que Con uno de esos perros Cualquiera Yo hubiese sido feliz Ahora estaría feliz Con un perro acá Qué bueno Bien Y la última Para finalizar Porque bien Bueno Las personas Que no nos están viendo Nosotros sí nos estamos viendo Mi nena acaba de llegar Para el cole Y está necesitando Unos abrazos de papá Ustedes bueno Victoriano y Mariano La están viendo Está conmigo Y bueno Para finalizar Y así le damos Un abrazo A mi hija Que me está esperando Te pregunto ¿Sueño o meta Por cumplir? Salir campeón En primera ¿Algún club En especial? No Siempre me quedó Esa espina De haber podido Salir campeón En un club De primera Bueno Casi lo consigo En Dominicana Pero sentir Que sos El mejor equipo De Sea de acá De la liga De la isla Feroz Donde sea Pero Es decir Salí campeón De la primera De un país Y yo creo Que eso sería Un logro Que siempre estoy tratando De apuntar Y ver si lo puedo conseguir Bueno Victoriano Vamos a intentar De aquí De Palo Salva Siempre Atentos A ver Si lográs Ese sueño Meta Que lo más seguro Lo más probable Que creo Con lo poco Que hemos compartido Ahora mismo Lo vas a cumplir Porque obviamente Ahí está Tu vivencia Tu muestra Tu muestra viva De que tenés Persistencia Trabajás por ello Estás en un lugar De 500 personas Muchas horas Estás aburrido Y estás ahí En pos a tu sueño Así que nada Te agradezco Desde ya Y desde siempre Tu tiempo Habernos atendido Y la posibilidad De que muchos oyentes Muchos chicos Que están Incursionando en sus sueños Te conozcan Y nada Gracias Victoriano Por este momento Este espacio Y un placer Haberte escuchado Y compartido Bueno Gracias a usted también Y bueno Dejame también Darle Un consejo A esos Chicos Adolescentes Que tienen Un sueño De llegar Llegar a primera No es solamente Llegar Lo más importante También es Ese camino Que uno recorre Y lo que uno Transita Lo que uno Vivencia Con las personas Que uno se va Encontrando Que nunca Nunca van a saber Qué lo está esperando La vuelta a la esquina Si se mantiene En esa línea De trabajo Y Y que tengan Como ese norte Que no Que no se desvíen Porque Nunca saben Qué puede estar A la vuelta De la esquina Y realmente Yo siempre Tuve esa fe De decir Me va a llegar Me va a llegar Y llega Así que es Más que nada Que bueno Que no pierdan Esa ilusión Y ese fuego interno Que esa llama Que por más que a veces Esté en piloto Pero que no se apague Que se manténganse El día Y bueno Mandarle un Un saludo grande Y un beso grande A mi familia A mis abuelos A mis amigos Que por ahí Me están escuchando Y bueno También Un saludo Para ustedes También Que bueno No nos conocíamos De antes Pero Pero creo que Fue una charla Muy linda Muy amena Y creo que Ojalá Haya otra Pero levantando La copa Acá En la segunda Así que Gracias a ustedes También por Por el tiempo Por el espacio Y ojalá Que todo esto También del Del COVID Y todo esto También De alguna manera Sea parte del pasado Para poder Volver A como era antes A compartir Con la familia A poder viajar Sin problemas Sin restricciones Así que Gracias a ustedes También por Por este Por este espacio No, gracias Por tu tiempo Victoriano Por compartir tu historia Por el mensaje Para sobre todo Para los chicos Como vos decís Hay que ser persistente Y siempre estar listo Porque nunca se sabe Cuando puede llegar El momento Así que Invitamos a todos Los que quieren llegar Y a primera A primera Me refiero a jugar En cualquier Vivir del fútbol Que sigan intentando Y trabajando Que nunca se sabe Cuando puede llegar El momento Te vamos a seguir Y ojalá Que salga todo bien Que pueda cumplir Tu objetivo Que el año que viene Puedas estar jugando En primera Y te vamos a estar Siguiendo en contacto Y obviamente Ya daremos Una segunda parte De esta entrevista Un abrazo grande Y muchísimas gracias Gracias Victoriano Alazo Victoriano Hasta luego Estás escuchando Palo Salva Palo Salva Bueno ahí pasaba Victoriano Fragola Desde Islas Feroe Estuvimos hablando Un buen rato Nos contó Bueno como es su vida Ahí Las costumbres Como llegó Su pasado Por Bolivia Por Estados Unidos Por el Federal de Argentina Así que es muy interesante Todo lo que nos contó Victoriano Realmente sí Muy bueno Muy buena Además es Victoriano Es un chico Muy amable Muy de hablar Así que se hizo Una charla amena Y la hemos pasado Como si fuese Desde que estábamos Hablando con un amigo Que conocíamos Hace mucho tiempo Desde que hemos conectado Así que nada La verdad que interesante Y muy bueno El mensaje que ha dejado A los chicos A los jóvenes Sobre todo En que consiste Y realmente soy Muy partidario De ello Es más Así lo he plasmado En uno de los artículos Que escribo En mi blog Así que nada Mariano Si si alguien está cerca De Islas Feroe Si le quiere mandar Un poco de yerba Que se estaba quedando Se estaba quedando Un poco escaso Que le mande Un poquito A Victoriano Exactamente Exactamente Lo contactamos Y que Y que Y que le pueda llegar Muy bien Cristian Si la gente Nos quiere seguir Nos quiere mandar Algún mensaje ¿Dónde lo puedo hacer? Le contamos a la gente Que siempre estamos abiertos A las sugerencias Consejos Críticas Todo lo que Lo que se les ocurra Obviamente Algunas cosas Las tomaremos Otras no Pero nos encuentran En las redes sociales Como en Instagram En Twitter Facebook Y en nuestro canal De YouTube Así que Nada Estamos Estamos aquí Para ustedes Y ustedes para nosotros Perfecto Y bueno También nos pueden encontrar En Spotify Que sé que mucha gente Que nos escucha Tiene ahí el app Así que también Nos encuentran ahí Y como siempre Si le dan un me gusta Lo comparten Nos ayudan muchísimo Y nos ayudan a crecer Así que se lo agradecemos Y le agradecemos Obviamente Por A la gente que nos escucha El tiempo que Que nos da Así que Muchísimas gracias a todos Le mandamos Ya que me recordaste Le mandamos un saludo grande A un fiel oyente Sí Un periodista argentino Que sin conocernos Personalmente Es el eco De Palo Salva Guillermo Tagliaferri Así que le enviamos Un abrazo grande Sí Obviamente Un abrazo muy grande Le agradecemos También Su tiempo Y Como nos ha hecho la mano Nos ayuda A difundir el podcast Así que Le mandamos un abrazo muy grande Como se lo contaba Mariano A los oyentes Como se lo contaba Mariano Guillermo Es una especie De De Compañero Asador Cuando se te está apagando el fuego Él aparece con el cartón Y sopla 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 Para que la llama No se apague Entonces Es una especie De Compañero asador Guillermo Claro Viste Cuando estás haciendo el asado Solo afuera Y todos tus amigos Están adentro Siempre tiene que haber uno Que te haga el aguante Que te haga la segunda Claro Ahí está Guillermo Siempre Ahí está Un abrazo grande Muy bien Chaquito Nos vemos la semana que viene Nos vemos Gracias Gracias a los oyentes Hasta la próxima Chau chau Esperé tanto Este partido Y ya se terminó Esto fue Palo Salva Palo Salva Palo Salva Palo Salva Palo Salva